Y el corazón tuyo, ¿cómo está? El corazón mío está solo, pero mejor que nunca, lleno con mi propia familia. En el mundo no hay hombres que valgan la pena, es la verdad. ¿Perdoná? Yo creo que ese es un tema importante. ¿No está chica, es así? Ahí. No hay hombres que valgan. Colorado el 12, hoy, ¿no? Colorado el 12. ¿Qué? Ahí, Colorado el 12. ¿De qué estás hablando? Ah. Ya, se nos está haciendo todo de las manos. Colorado el 12. Bueno. Ah, no podés. No podés ser tan atrevido. ¿Por qué? Ah, la tengo al lado, ¿qué querés? No podés ser tan ordinario. Es muy cierto. Ah, no dejás mal. Ah, está, perdón. Traía faúndes, entonces, la próxima vez, si no querés que mire. No, pero bueno, perdón. Yo no puedo creer, estamos hablando en serio, y mirá, la chabomba. No importa, está bien, Colorado el 12, tierra. Bueno, está, sentate vos acá, a ver si... Es una barbaridad. El fútbol es como la música. Hay que jugarlo 8 horas, hay que tocarlo 8 horas. Tienes que ver que los viste, porque fueron unos fenómenos. Tocaban 8 horas, y el jugador de fútbol, jugaban 8 horas. Pero hay que estudiar también, acá yo lo vi. Pero no, el jugador de fútbol no puede estudiar, ¿de qué está hablando? Ahora qué vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con ese discurso. Ahora que Uruguay está entre los tres mejores del mundo, en el ranking, cuarto, campeón de fútbol, campeón de América. Porque son ingenieros, también ingenieros, también ingenieros. Los medios no tienen responsabilidad, no toda, por supuesto, ni mucho menos parcial. ¿No tienen responsabilidad también en este clima de violencia? La basura que pasan por la televisión, la apología de la violencia, la apología del consumo, las telenovelas de los narcos, ¿eso no aporta? Estaba leyendo recién un Twitter que le hicieron con copia a Buscadores TV, pretendiendo hacer creer a todos aquellos que leyeran ese Twitter, que acá en esta mesa alguien había dicho que la culpa de la violencia que hay en nuestro país la tienen las telenovelas. Una torpeza gigantesca. Una torpeza gigantesca. Nadie dijo eso. La basura que pasan por la televisión, la apología de la violencia, la apología del consumo, las telenovelas de los narcos, ¿eso no aporta? Ni mucho menos. No importa quién fue el que lo dijo en la mesa, pero no, sabiendo quién fue el que lo dijo, no se dijo eso, ni se piensa ese disparate. Excelente. ¿Por qué le hacemos una entrevista a mí? Mirá, estás filmando, ah, qué lindo. Mirá, esto puede ser una nota, vení, vos prendela, y vos después pasó aquí. Estás filmando, vení, y es linda, porque es la realidad. Les voy a dar la historia de mis últimos años del mundo. Yo fui el primer uruguayo que llevó a Camandú. Maravilloso. Eliminato, empezá de nuevo. Es lindo porque es realidad. ¿De qué estás hablando? Moisés fue a fumar un fumo libanés, porque yo viví todas esas tierras, hice cinco viajes a la India, hermano. Esto es realmente fantástico, es realmente una maravilla. Que en todos estos países, dicen que no tienen problema de droga, y fuman de los nacimientos. Es algo de droga. Y fuman de la raíz de sus abuelos. Entonces, ¿qué va a eliminar a la droga, idiota? ¡Libera! Eso sí, las pastas bases, las cosas malas. ¡Soy fuera! No, no hay fuera. ¡Ay, qué bueno! Amigos, la senadora Lucía Topolansky relacionó el aumento de delitos violentos con el mayor consumo de pasta base, droga que ingresó, según dijo, en la época del gobierno de Jorge Valle. La senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, se refirió al aumento a la violencia de los hechos delictivos de los últimos días, y consideró que están vinculados al consumo y tráfico de drogas. En declaraciones al diario La República, Topolansky dijo que la pasta base que entró a Uruguay durante el gobierno de Jorge Valle, y de eso no hay que olvidarse, es la causa de estos índices delictivos. El expresidente de Jorge Valle respondió a los dichos de la senadora Topolansky. La señora senadora Lucía Topolansky notoriamente delira. Anuncia que yo soy el responsable de la inseguridad que vive en el país. El país cada día tiene más ingresos y la inseguridad cada día está peor. Eso muestra su incapacidad la más absoluta. El país está a la deriva. ¿A quién tenemos? A una madrasa. Madre por tercera vez tiene ahora. A unos mesizos tan divinos que son Mauro y Julia. Estamos recibiendo a una conductora, informativista, periodista, así, de fuste. Fernanda Cabrera con nosotros. Lo estando desnudo, por ejemplo, así, vos los... Ahí lo estimo perfecto, Ale. Sí, sin problema. Y sí, estando desnudo. Mauro y Julia. No, 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 yo me voy, vos. Vos te tenés que son bocitos. Una nena y un varón, Rive. Hay que pensar un poquito. No, 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 o sea. O sea, aún no tiene bullying. Estuvo bien, estuvo bien. Y la gente, en poquísimo tiempo, no el año que viene ni dentro de 10 años, va a ver los resultados. Ahora me permito hacer una cosa. Si bien el informe inicial me va a matar porque tenía la tanda. Tengo la tanda. Vamos a la tanda y después sigo con estos problemas largos. Ya, conduce. Pero fíjese, Mauro, si será flojo lo suyo, que tiene que conducir el programa que me pone. Bueno, en el marco de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la infraestructura de los centros de enseñanza, hoy se inauguró una nueva escuela de tiempo completo en el barrio nuevo Amanezar. ¿Están todos contentos con la nueva escuela? Sí, sí, sí. ¿Qué les gusta de la nueva escuela, por ejemplo? Toda. ¡Que no hay cucarachas! ¡Que no hay cucarachas! ¡No puede ser! Mi abuela materna vivía desde la década del 50 en Malvinas. Y un día fuimos a la playa hasta el 5 cuadrado de la Rambla, es ese lugar. Y fuimos entrando. En cada playa había un colector que volcaba. ¡Qué verdad! Ahí poca memoria. Es decir, el extraño pez ese que el comandante costró, no gustó, costró, encontró un extraño pez que se llamaba maraño, ¿se acuerda? Sin ojos y todo. Pululaban por todos lados cardúmenes de maraños que la gente se olvida. Estamos hablando de la década del 60 y del 60. Es verdad. No tenía ojos además el pez, era alguien de color marrón habitualmente. ¡Payazo! Y otra cosa que... ¡Juicio! Mirá cómo la dejan, pobrecita. ¿Qué pasó? De este tamaño. Qué linda nota, ¿eh? Y más que todo encuentres el amor, mi amor. Tranquilo. No sé qué decir en realidad. Tranquila, tranquila, tranquilo. Un médico. Tranquila. Ahí viene un corte. Vamos a un corte chiquitito, muy chiquito. Gracias, chicos. No, no, no. No pasa nada. Tranquila. Tranquila. No se golpeó. No le pasó nada. Tranquila. ¿Qué dijo? Miren, ¿está bien? Mariana seguramente explicará todas estas cosas en este show. Qué insólito. Seguramente estará en este show y explicará. Juanchi. Vamos a para el desafío. Ganá algo. A ver. Uno, va, dos, dos, dos. Se desmachó. Se desmachó. Se desmachó, Juan. Se ocupan de este tema. ¿Le preocupa a usted la tensión arterial? Me siento como normal todavía. Ay, qué bueno. Él sabe que la tensión arterial cuando aumenta no avisa. No avisa, de verdad. Por eso es bueno controlársela permanentemente. Y sí, siempre hay que controlarse porque la salud es lo más importante. Te lo aseguro.